Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Medina, me da mucho gusto volver a estar con ustedes como cada semana en mi videocolumna Emprende y Aprende. Como todas las semanas les voy a leer una frase de un muy buen libro de don Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, que dice así, la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada, la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. Pues muy ad hoc, lo dejo libre albedrío y muy ad hoc al tema de esta semana. Pues bueno, la semana antepasada platicamos sobre cuánto le cuesta a un trabajador hacer home office. Llegamos a la conclusión de que se puede gastar más de dos mil pesos mensuales incrementando su presupuesto familiar por el hecho de hacer home office, ¿no? ¿Se acuerdan? Entre luz, entre agua, mantenimiento, servicios, megabytes que tienen que contratar para hacer el intercambio de datos. Pues ahora llegó el momento del home schooling. El home schooling es tener a los hijos haciendo escuela en casa. En México hay más de veinticuatro punto cinco millones de estudiantes entre educación básica, primaria, secundaria y preparatoria. De estos veinticuatro punto cinco millones, solo el quince por ciento son o van, asisten a educación privada, a instituciones privadas. Por lo general los que están tomando home schooling a través de herramientas tecnológicas son aquellos que van a educación privada, ¿no? Son escuelas de institutos privados, de colegios privados que les están dando la oferta de tomar clases con herramientas digitales. Ya sabemos que el gobierno federal implementó su programa televisivo para impartir educación, pero los de instituciones privadas están tomando a través de herramientas tecnológicas. ¿Y qué significa esto para el presupuesto familiar? ¿Qué es lo que lo que significa para las familias? Pues bueno, yo lo dividí en dos partes. La primera parte es el tema de cuánto tienes que invertir en educación para la educación virtual, para que tus hijos reciban educación virtual. Porque si bien es cierto, el hecho de que tus hijos reciban educación virtual es exactamente igual a las necesidades de un alumno de profesional de universidad que recibe educación virtual. Tiene las mismas necesidades, tiene exactamente las mismas necesidades tecnológicas. En primer lugar, pues te piden el escritorio. El escritorio que anda rondando entre los 3,500 pesos en el mercado, un escritorio bueno donde quepan todos sus libros o su computadora, donde quepa sus herramientas, sus lápices, plumones. Eso es lo primero que te van a pedir. Lo segundo que te van a pedir es una silla, una buena silla porque cansa la espalda de estar pegado ahí 4 o 5 horas viendo el monitor. Una silla gamer anda más o menos en 1,800 pesos. Es lo que te van a pedir. Y lo más importante, para que tu hijo pueda recibir una buena educación a distancia, una buena educación virtual, es una computadora de escritorio o una computadora, una laptop. Yo recomiendo que tenga como sistema operativo un Windows 10 porque ya todas las herramientas tecnológicas corren a través de Windows 10. Que por lo menos tenga un procesador Core i5 o superior para todo este asunto de los videos porque si no los videos se atrasan o se pasman mucho. Que tenga una tarjeta de videos, por supuesto. Recomiendo sin hacer comercial una tarjeta Nvidia, pero puede ser cualquier tarjeta de videos. Es muy importante porque como reciben video y audio, también es importante que la tarjeta de videos colabore en su función para recibir una mayor recepción y la desglose más rápidamente. También te recomiendo que tenga por lo menos una memoria en RAM, 524 megas en RAM, un disco duro de por lo menos 2 GB, obviamente que tenga tarjeta de red inalámbrica o de red inalámbrica. Nosotros lo que hicimos es conectar directamente el modem a la computadora con un cable de red, pero también por lo menos que tenga tarjeta de red inalámbrica y que tenga un por lo menos un procesador Core i5 o superior. Pues esto cuesta más o menos, esta laptop cuesta casi un Ferrari, cuesta 12 mil pesos de inversión y en suma todo lo que tienes que invertir en tu hijo entre su escritorio, su silla y su computadora, su laptop, suma más de 17 mil 800 pesos. Esa es la inversión que tienes que hacer, pero por otro lado, el costo fijo que se genera por tener a los hijos en casa por cada uno de los alumnos que está tomando clases a distancia es igual, similar al del trabajador que hace home office. Tenemos un incremento en luz, la tarifa doméstica es más barato, yo estimé de los 24 kilowatts por hora diarios por alumno, estimé un consumo mensual de 400 pesos y el hecho de tener una buena recepción de internet, esto es muy importante, van a estar transmitiendo muchísimos bits y bytes, entonces necesitan una buena conexión de internet, estoy estimando 300 pesos por estudiante al mes, porque su conexión tiene que ser por lo menos de 30 megabytes o superior para que tengan una buena receptividad de la señal. Acordemos que ellos están transmitiendo una señal de ida, pero reciben 24 o 25 señales de vuelta dependiendo del número de alumnos, de compañeros que tengan y de la maestra que les dé clase, entonces necesitan una buena conexión a internet inalámbrico o internet alámbrico. La verdad es que recomiendo mucho el internet alámbrico, que se conecte con un cable de red. Pues amigos emprendedores, emprendan y aprendan, es una muy buena oportunidad para aquellos consultores de tecnologías educativas, que vayan a las escuelas primarias, secundarias, a los kinders, es todo un reto tomar educación a distancia para los kinders, para la educación preescolar, pero nuestros amigos consultores de tecnologías educativas, es una muy buena oportunidad para darles esta herramienta porque la educación a distancia ya llegó para quedarse, seguramente después de la pandemia tomaremos cursos en línea, virtuales, híbridos, los alumnos tendrán tareas a través de plataformas, habrá que cargar videos, habrá que cargar material, entonces es una buena, una muy buena oportunidad para desarrollarse en el ámbito de la consultoría de educación a distancia. Muy bien, vamos a decir la cotización de las criptomonedas de esta semana, tenemos al Bitcoin que tuvo un decremento, estaba en 11,303, ahora está en 10,912, tenemos Ethereum que subió a 417.12 dólares por cada Ethereum, la Litecoin la tenemos en 54.36, también decrementó verso la semana pasada, el Ripple subió a .26 centavos de dólar, muy bien por el Ripple, la verdad yo tengo mucha confianza en el Ripple, tengo por ahí algunas monedas Ripple en mi wallet, y el Pax Gold y el Digix, el Digix que está valuado en hora y es un stablecoin, bajó su precio, subió su precio a 64.39 dólares y el Pax Gold bajó, el Pax Gold bajó a 1,942.30 dólares. Pues esta es la cotización de las principales criptomonedas y las dos stablecoins basadas en oro que me gusta anunciar. Muy bien, mi nombre es Jorge Medina, muchas gracias por verme y escucharme, por favor inscríbanse a mi canal de YouTube Fintech and Wine, véanme también en Facebook como Fintech and Wine y en Instagram como Fintech and Wine, pónganle en YouTube la campanita y suscríbanse. Muchas gracias, esto fue Emprende y Aprende, mi nombre es Jorge Medina y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.